Uno de los retos de los temas que más se ha discutido y se abre ahora con la pandemia, usted lo sabe y prácticamente se da en todo el país, es hasta dónde y hasta cuánto se pueden abrir los bares, las discotecas, los centros nocturnos que son por esencia, pues lugares de entretenimiento y donde aglutinan pues buen número de personas. El riesgo del contagio se ha dicho es alto, pero bueno, también está visto de que en algún momento tendrían que comenzar a operar porque forman parte de la actividad social, de la actividad económica del país y vaya que son importantes. Por eso agradecemos mucho la participación de Víctor Helkin, Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. Víctor, tu opinión de este tema. ¿Qué tal Víctor? Muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio y pues sí, sumamente preocupados a seis meses ya del arranque de la pandemia formal y del cierre de establecimientos, pues el sector está y se encuentra hoy sumamente dañado, sumido en una incertidumbre, como dices, de saber cuándo y con qué condiciones podríamos siquiera empezar a operar. Es un tema que hemos estado en el grupo trabajando. Tenemos unos protocolos que hemos presentado ya a la jefa de gobierno, en el caso de la Ciudad de México y a los gobiernos estatales, en los cuales creemos, obviamente, que con el avance de los semáforos y la mitigación un poco del tema de los contagios, podríamos empezar a operar y a elaborar de manera responsable y de manera sana, cuidando, obviamente, y en el entendido de que tendríamos que tener limitaciones como todos los sectores, Víctor. Pero bueno, pues sí, sumamente preocupados, no solo por la parte empresarial y la pérdida y la fractura de los negocios, que estamos hablando de ocho mil negocios a nivel nacional de esta industria, sino de los quinientos sesenta mil empleos directos que la industria genera, que están literal al borde de perderse completamente, de los cuales prácticamente cien mil de ellos ya se han perdido. Y bueno, insistimos, la incertidumbre y el llamado a las autoridades a que nos permitan, en esta nueva normalidad, y entendiendo que, como lo han dicho, son lugares de alto contagio, trabajando de manera normal, creemos que, obviamente, trabajando de manera cuidada, responsable y con las limitaciones que tienen otros sectores, podríamos mitigar ese contagio, Víctor. Víctor, cuando ustedes hablan de tomar medidas adecuadas para poder, precisamente, contribuir y evitar que sus negocios representen un foco de infección, ¿a qué medidas, concretamente? ¿Podrías darme algunos ejemplos de medidas sanitarias que estén tomando? Sí, Víctor, con gusto. Mira, básicamente, dentro del protocolo que presentamos, incluso está, obviamente, el acceso escalonado y el acceso únicamente con reservación para evitar, obviamente, aglomeraciones en los accesos, en la entrada. Por otro lado, es la reducción de los aforos a la mitad de las mesas, al cincuenta por ciento de los aforos del establecimiento, y obviamente, sea con divisiones físicas o con división de espacio y separación de espacio entre mesas. La no utilización, evidentemente, de las barras de servicio, únicamente para servicio en mesa, para las barras, solamente serían para los peceros. Los pocos lugares que hoy por hoy siguen teniendo pista de baile, en el caso de las discotecas, sería la no utilización, obviamente, de las pistas de baile. Más, evidentemente, todos los protocolos de sanidad al acceso y el uso de cubrebocas en áreas comunes y sanitización de gel y demás por todas las áreas del lugar y sanitización constante de los espacios de contacto. Creo que con eso, pues cumplimos, básicamente, con mucho más de lo que algunos sectores, incluso productivos, están hoy haciendo, ¿no? Estoy en conversación con Helkin Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Bares y Discotecas y Centros Nocturnos. Helkin, te preguntaría, ¿se garantiza también que el personal esté sano, que esté debidamente protegido para evitar un contagio de lo que es persona a persona? Sí, Víctor, definitivamente sí. Como parte del protocolo, como decíamos, además de estas medidas adicionales específicas para el sector, evidentemente tendríamos que cumplir con todos los pasos elementales y básicos de cualquier reactivación económica en la industria. Y dentro de ello, evidentemente, es el chequeo constante y monitoreo todos los días al entrar y al salir de las condiciones de salud de los empleados, de los proveedores, incluso que van a nuestros establecimientos a dejar productos, bienes y servicios. Y obviamente también el reporte inmediato de cualquier caso que detectáramos, separarlo y para poder, obviamente, hacer el protocolo de seguimiento de quien pudiera en determinado momento estar contagiado. Bien. Un último comentario de tu parte, Helkin, que consideres que debamos saber nosotros y las autoridades. Claro, Víctor, muchas gracias. Sí, creo que creo que lo que hemos estado trabajando y precisamente ya esta esta semana a raíz de que la semana pasada por protocolo, estamos trabajando en un en un frente común a nivel nacional, donde creemos que ya puede haber esta semana incluso resultados de algunos ejemplos como en Vaya se abrieron algunos bares bajo este esquema de responsabilidad. Traemos obviamente para presentar también la próxima semana ya el proyecto y el plan del VAR modelo para que se pueda ya visualizar y la autoridad pueda saber cómo estaría realmente funcionando en este sentido. Y la realidad es que creemos y pedimos y apelamos mucho a la conciencia para que podamos tener este punto de confianza y reactivar y salvar esta industria que genera tantos fuentes de empleo. Y sobre todo, obviamente, también no es un tema, insisto, de negocio, es un tema de responsabilidad social, de salvar entre los empleos directos e indirectos casi 900 mil empleos, Víctor. 900 mil empleos no es un asunto menor porque son 900 mil empleos que hablan también de familias porque cada empleo alimenta a dos, tres, cuatro personas en promedio, Helki. Es correcto, Víctor. Estamos prácticamente hablando que más de dos billones y medio de personas en el mejor de los escenarios vive esta actividad y que además es una actividad que no, por ser tan especializada en la parte, sobre todo de México, es un gente que normalmente tiene 10, 15 años dedicándose a esto y es el sostén de la familia y no tienen otra manera de actividad. No, y además es una parte fundamental de nuestra convivio social, del tejido social, de la convivencia natural del ser humano y además, pues, clave para tratar de integrarnos en esta nueva normalidad bajo estas nuevas reglas. Helki, muchas gracias por esta conversación. Helki Aguilar Cárdenas, te agradezco mucho que este intercambio de impresiones siempre es muy interesante escucharte. Gracias a ti, Víctor. Un excelente día a ti y para todo tu auditorio. Helki Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Varias Discotecas y Centros Nocturnos en el país. Jimena, estamos contigo.